¿Qué es la teoría? Es un poco absurdo incluso la propia frase, fotos en las que se ve movimiento, si es una foto cómo se va a ver el movimiento, en realidad la bandera lo que tiene es un mástil horizontal, aparte del mástil vertical, una horizontal, que hace que la bandera no se caiga porque sabían que no iba a ondear y además la tela era como parecida al nylon y se podía moldear para darle ese aspecto de que estaba ondeando, como una cortina por ejemplo. Otro de estas hipótesis míticas es esos que hablan de que las sombras deberían ser paralelas porque solo había un foco de luz que era el sol y sin embargo aparecen sombras así, que se cortan en un punto. No es ninguna cosa rara, estamos hablando de perspectiva, cuando nosotros hacemos un dibujo por ejemplo de una calle las aceras son paralelas y sin embargo nosotros pintamos las aceras así, que tendrían que ir cortando en el infinito cortarían. Entonces argumentos como estos hay para aburrirnos y nos vamos a contarlo aquí todos bastante. Hemos hablado de algunos de ellos en la charla por varias razones. La verdad en un principio las primeras hipótesis nacieron casi a la vez que la llegada del hombre a la luna por personas que no tenían ningún tipo de entraña o que no tenían ningún tipo de pudor en intentar sacar un poquito de tajada económica del tema. Entonces son personas que suelen incluso no creerse su propia hipótesis sino que lo que quieren es vender algún documental, algún libro o simplemente tener algún tipo de notoriedad social. Entonces con el tiempo los científicos desmontan estos argumentos porque no tienen ningún tipo de peso, rigor científico, pero como bien dice se siguen perpetuando porque hay gente que escuchan estos argumentos y no se paran a refutarlos. Simplemente a dedicarle cinco minutos y pensar bien, como he dicho por ejemplo que una calle se pinta, la línea no se pinta en paralela. Simplemente es no pensar durante cinco minutos, por eso se siguen perpetuando. No tenemos tiempo hoy en día para pensar tanto. Para mí una de las cosas principales es la anécdota. A mí me gusta mucho hablar de las anécdotas que han ocurrido en la historia de la ciencia, a los científicos, a las científicas, en laboratorios y demás. En las anécdotas del estilo, por ejemplo, cuando hablo de Lavoisier que fue un químico importante, a Lavoisier le he cortado la cabeza, se murió en la guillotina en la época de la Revolución Francesa. Hay algunos alumnos que están despistados, están medio dormidos y cuando uno dice, ¿sabéis que a Lavoisier le he cortado la cabeza? Levanta rápidamente la mirada e intenta escuchar. O por ejemplo teorías de la conspiración, estamos hablando de algo relacionado con la gravedad y digo, ¿sabéis que hay gente que cree que la tierra es plana? Y levantan la cabeza y empiezan a intentar mostrar interés. Entonces, no es ceñirnos solamente al currículum educativo, sino por supuesto también mostrarle un poquito de cosas que dicen otros que no tienen demasiado sentido, evidentemente. Efectivamente, me he adelantado en ese tema, ¿sabías por dónde iba? En el libro este hablo de muertes curiosas de científicos y de científicas del estilo suicidio, asesinatos, intoxicaciones, etc. Acabo de hablar del tema de Lavoisier, pero hay casos muy, muy, muy diversos. Por ejemplo, hay una situación en la que un entomólogo, no recuerdo el nombre, Benjamin Walsh. Benjamin Walsh, un entomólogo del siglo XIX, muere de una manera de la que podría morir hoy un adolescente, que es leyendo un WhatsApp. Nosotros nos metemos con los adolescentes porque van leyendo el móvil. Pues este hombre en el siglo XIX iba leyendo una carta con un insecto, que le estaban contando ese especímen de que iba, iba leyendo la carta tan absorto que metió el pie en la vía del tren. El tren pasó y casi le seccionó el pie. En ese momento no le pasó nada, pero le tuvieron que amputar el pie. ¿Qué pasa? Que a la semana siguiente, aproximadamente unos 10 días, murió de una cesticemia, de una infección generalizada por su cuerpo. De esto es lo que hablo en el libro, de muertes curiosas, y a raíz de ello son semillas para poder hablar luego de qué aportaron a la ciencia y a la humanidad estos científicos. La verdad es que ya llevo unos más de 10 años dedicándome al tema de divulgación científica, con lo cual tengo ahí cierto bagaje ya de algunas publicaciones. Publiqué un libro sobre el tema de la luna, por eso he venido a hablar de este tema, que se llama La conspiración lunar al vallatismo. Y entre ese libro y el nuevo de las muertes de científicos hay tres biografías. He escrito tres biografías, que serían la biografía científica de Alquímedes, la biografía de Amper y la biografía de Boyle. Bueno, estas tres biografías han salido en colecciones, típicas estas de RBA, de National Geography, y sirven mucho, bastante también para los chavales, para los que están estudiando, secundaria, bachillerato. También me dedico a escribir libros de texto desde hace más de 10 años para una editorial subsidiaria de Anaya, que se llama Algaida, que es de Andalucía. Y ahí ando, siempre sigo escribiendo otros libros nuevos que ya saldrán a la luz dentro de un año, dos años, el tiempo que sea necesario. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.